Hemos tenido una videoconferencia con la ministra de Industria. Le hemos pedido a la ministra de Industria que las necesidades de las comunidades autónomas se basan en liquidez a las empresas y sobre todo también en medidas de ahorro que son moratorias. Entre ellas hemos pedido a la compañía española de refinanciación que aporte liquidez, una mayor liquidez. Hemos pedido también una moratoria en los préstamos Reindus. Hemos pedido una nueva línea de Reindus. Hemos pedido que los promotores o las personas que dan cobertura en otros países en el ICES den servicios gratuitos por lo menos hasta final de año. Y la hemos solicitado a la ministra y al gobierno de España también que todas las administraciones públicas junto con el gobierno central pidamos una moratoria a las energéticas y a las gasísticas de tres a seis meses porque estamos ante un tema muy grave de carácter sanitario que es la prioridad. Incluso los EPIs del sector industrial están yendo al sector sanitario porque es la prioridad pero también necesitamos cubrir con EPIs, con medidas de protección al sistema industrial y al sistema de fabricación porque también se someten a riesgos frente al coronavirus y también otros tipos de riesgos industriales. Entonces pedimos un aprovisionamiento centralizado desde el gobierno de España porque ahora las comunidades autónomas estamos suministrando al servicio sanitario del servicio industrial pero tenemos que seguir en un proceso de fabricación. Y bueno, esto es la prioridad, la liquidez y las medidas de ahorro, medidas moratorias para nuestro sector industrial porque crisis sanitaria, pero después de la crisis sanitaria también viene una crisis económica importante una crisis económica que puede dejar a muchas personas en la cuneta y a muchas empresas en la cuneta y tenemos lo primero, la sanidad, curar a la gente, prevenir, mucha prevención en materia industrial y en materia de empresa pero también ver qué va a pasar el día después. Hemos roto las cadenas de aprovisionamiento, la industria está cerrando y esto nos preocupa a las comunidades autónomas de una manera especial y se lo hemos manifestado a la ministra. Por eso debemos ser valientes y adoptar medidas para que la industria, para que la empresa, para que nuestros trabajadores puedan seguir teniendo una oportunidad de trabajo y por supuesto que no cierren nuestras fábricas y nuestras empresas.